El boom que se generó en las ventas en línea durante los meses más críticos de la pandemia del coronavirus empieza a mostrar signos negativos, confirmó Carmen Cuadra, especialista en e-commerce. Sin embargo, menciona que la caída en la demanda del servicio es relativamente bajo si se compara al crecimiento de hasta el 600% registrado en algunos países de América Latina. Somos países que en mayo, que es cuando la pandemia estuvo en los finos, los países como México tuvieron un crecimiento de hasta el 500%, Perú anduvo sobre el 300%, Chile ha estado un 600% según el sondeo que hizo B-Track. Ahora, ya meses después que las empresas y las presencias físicas están volviendo a la normalidad, ellos sí han experimentado una baja, o sea, bajando a niveles de 300%, 200%, pero aún el consumo sigue siendo considerablemente alto. Una de las principales industrias que sufrieron este crecimiento fue la industria de salud, la industria de alimentos y servicios por delivery, y alguno que otro servicio de streaming o de videoconferencias, tal como esta aplicación. Entonces, definitivamente que hubo un crecimiento exponencial en los primeros meses del desarrollo de la pandemia, que ha ido sosteniéndose a lo largo del desarrollo, es decir, los meses posteriores, pero sí ha decrecido un poco en relación al primer despunte que tuvo cuando la pandemia estuvo desarrollándose los primeros meses. Las malas experiencias que tuvieron algunos usuarios con las compras por Internet y el proceso de reactivación económica que registran algunos sectores, está incidiendo en que el comportamiento de las ventas se mermen a medida que avanza la nueva normalidad, señalan los expertos. Uno de los puntos más sensibles de las ventas en línea del comercio electrónico son los temas de la seguridad. Entonces, es importante que los usuarios, los clientes, cuando realicen este tipo de compras a través de las normas en línea, garanticen y puedan tener acceso a todos los mecanismos de seguridad para que las transacciones que realizan sean 100% confiables. Eso incluye el tema de los pagos, los pagos en línea, los pagos virtuales, el tema del uso de las tarjetas de crédito, débito y también conocer con qué proveedor está trabajando o cuál es la pasarela de pago que tienen los diferentes comercios que puedan ofrecer este servicio. Está comenzando a bajar algo que le llaman IPECO, que es el índice de percepción del consumidor. Este índice está bajando porque muchas personas han experimentado malas experiencias. Por ejemplo, que la entrega les llega muy tarde, que la comida llega muy fría, que tarda mucho tiempo en poder llegar o hay un error en la entrega porque esto se da porque hubo un crecimiento tan rápido exponencialmente que las empresas en sí no estaban preparadas para recibir esta gran demanda de producto. Tanto Cuadra como Avilés destacaron que la pandemia de la COVID-19 dejó en las empresas con presencia en línea y aquellas que aún no la tenían más beneficios que pérdidas económicas. La mayoría se vieron forzadas a incursionar al e-commerce para vender sus productos y servicios mientras los consumidores permanecieron confinados por el riesgo al virus. La pasarela de pagos Payup, con presencia en América Latina, reportó durante los primeros siete meses del año 120 millones de transacciones en 25.000 comercios afiliados y cerca de 47 millones de compradores.